Y la verdad que un partido difícil, ellos iban y iban mucho, nosotros sabíamos que manejando el balón la cancha grande con espacio y a velocidad, íbamos a generar bastante ocasión y bueno, fue lo que pasó así se dieron los goles y varias ocasiones que generamos, que fallamos, pero por suerte se pudieron llevar los tres puntos y estamos contentos. Aparecen de diferentes lugares y de diferente manera, de cabeza, disputando una pelota, haciendo que el golero necesite tirarse a veces por el piso, pero entran todas Cristian, estás pasando un momento increíble. Sí, la verdad que muy contento con eso, también en lo individual me están saliendo bastante y que siga así, para apoyar al equipo y para que sigan saliendo las cosas. Pasan a ser líderes, ¿lo esperaban en la previa viendo cómo iba a ser la serie? La verdad que no estaba yo muy al tanto del otro partido, pero vi que ahí que se dio, sí, que quedamos primero y nosotros estábamos con toda la motivación de pasar de fase, eso lo teníamos muy en la cabeza, así como tenemos la liga también, pero está, ahora que estamos primero, estamos contentos y vamos por la fase. ¿Dónde están las claves de San Rafael para lograr estar primero en la serie? La verdad que nosotros somos, así es un plato del corto, pero la verdad hay muy buenos jugadores, de muy buen pie, la saga la verdad que lo está haciendo de buena manera y vamos a ir por todo. ¿Qué partido esperás ante Independiente en el 61? La verdad que un partido duro, como siempre son contra ellos, medio clásico que se toma también, pero nosotros estamos concentrados y estamos metidos en lo que sabemos hacer y sabemos que haciendo las cosas bien podemos llevarnos a nuestro punto también. Cristian Bulón, fuiste la figura, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y que pasen bien, vamos arriba.